Un crimen podría entambar a dos poderosos personajes de Peña Nieto, a Luis Videgaray y a Manlio Fabio Beltrones. Y es que ya el presidente ordenó a la fiscalía que los investiguen por esto. Y es que hace unos días se registró el crimen de un alto funcionario de Hacienda en tiempos de Videgaray y que está involucrado hasta las manitas en la llamada Operación Zafiro, que es una operación de triangulación de recursos, dinero que salió de la Secretaría de Hacienda y acabó en las campañas del PRI. Y en medio de todo esto está oficialmente este funcionario al que finalmente desaparecieron en un crimen político 100%. Y ahora este caso podría acabar realmente poniendo graves problemas y penales y delictivos o muy, muy, muy fuertes a Videgaray y a Manlio Fabio Beltrones. Y también a Peña Nieto, pero en particular a estos personajes. Y vamos a hablar del crimen en general. Y es que en Morelos se reportó esto hace unos días, en Morelos, en Cuernavaca, que un múltiple asesinato en una casa en Morelos, en Cuernavaca, en donde, bueno, hay muchas casas de descanso. Y ese es el boletín de la fiscalía de Morelos y reportó en este. Uno de los cuerpos identificados fue identificado como Alfonso Isaac Gamboa Lozano, de 39 años de edad, quien fue titular, ojo, de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda entre 2012 y 2018. O sea, es un personaje que trabajó con Videgaray y con Mitt. O sea, es un personaje de muy alto nivel. Y entonces, ¿qué empezamos a ver? Bueno, Héctor de Maulión, que para esto sí hace buenas columnas, empezó a hablar, a escudriñar qué es lo que está atrás de este crimen político. Dijo Héctor de Maulión, escribió, No hubo robo. Los sicarios fueron directamente a liquidar al ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, Alfonso Isaac Gamboa, implicado en una investigación de desvío de recursos por más de 250 millones de pesos. Esto es la Operación Zafiro. Además, no solo lo liquidaron a él, sino también a sus hermanos y a su madre. Otros miembros de la familia se hallaban en la propiedad y no fueron tocados por los sicarios. Supongo que ya los menores de edad. Aquí nada, fueron por los grandes y sus hermanos. Tras alcanzar su cometido, los cuatro hombres atravesaron el baldío y corrieron hacia el auto que los esperaba. Aunque los medios policíacos corrió la versión de que se había hallado una fuerte cantidad de dinero, los saltantes no se llevaron nada. Según las autoridades, la manera en que se realizó el multiomisión no corresponde con los usos del crimen organizado. Definitivamente, señalan, esto viene de otra esfera. Gamboa Lozano, el asesinado, fue titular de la unidad que, entre muchas otras cosas, formula las políticas de gasto público federal, controla la dispersión de recursos a estados, ojo, y determina, en fin, toda asignación que involucre recursos presupuestarios incluidos, por cierto, fideicomisos, mandatos y actos análogos. O sea, está metido, fue en medio de la llamada Operación Zafiro y el propio Javier Corral se metió al rollo. Porque Javier Corral, bueno, si bien este crimen fue en Morelos, en Chihuahua, de todos modos Javier Corral ha sido, debemos recordar desde que arrancó su gobierno, muy, muy, muy perseguidor, ha perseguido todo lo llamado Operación Zafiro, donde involucran a Manuel Fabio, a Luis Videgaray y obviamente a su antecesor César Duarte, el ex gobierno de Chihuahua. Y de esta manera Javier Corral lo señaló, vamos a escucharlo. En el caso Chihuahua, fue la persona que firmó el convenio de colaboración celebrado el 15 de enero del 2016 entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Chihuahua para obtener de forma extraordinaria 250 millones de pesos que luego nuestras investigaciones comprobaron que fueron desviados con fines político-electorales durante las campañas del 2016 al PRI. O sea que al final confirma Javier Corral que esta persona estaba en el centro de la Operación Zafiro, era el operador el que firmó y entregó el recurso, obviamente bajo órdenes del entonces Secretario de Hacienda Luis Videgaray y con conocimiento de Manuel Fabio Beltrón es el entonces dirigente nacional del PRI. Incluso el procurador de Chihuahua señaló lo mismo, ¿no? Este, Gamboa Lozano se llevó a la tumba información de la Operación Zafiro. Dice, el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que el ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal tenía mucho que aportar en la investigación de desvío del erario público del ramo 33 en beneficio al PRI. En Chihuahua, señala, la entonces PGR y el entonces gobierno federal hicieron todo para torcer la ley y arrebatar a Chihuahua una investigación en donde llevó, debemos recordar, a un otro operador del PRI a la cárcel. Y después, sin embargo, como la Procuraduría se metió, la de Peña Nieto con todo, le quitaron a Chihuahua este caso y, bueno, finalmente liberaron a la persona. Hoy el presidente habló sobre este tema, y esto es muy importante, porque habla, y esto es lo más grave, porque todo esto señala que fue obviamente de la excepción de Peña Nieto, pero de todos modos habla sobre este asesinato y que va a ordenar a la fiscalía, ¿no?, la investigación pronta sobre que si es cierto o no que hay un vínculo político e incluso da a entender que si la fiscalía se lo propone, la Unidad de Inteligencia Financiera también entraría. Vamos a escucharlo. El lamentable caso lo está atendiendo la fiscalía, ya tienen ellos la investigación, la fiscalía del Estado y también la fiscalía de la República, por esta posible relación con los sucesos de Chihuahua y de desvíos de fondos. Aquí aclaro también que es reprobable que se le quite la vida a un ser humano, más cuando tiene que ver otras personas, no sólo es a él, sino familiares, o sea, es algo que no debe de celebrarse de ninguna manera. Eso no es justicia, eso es barbarie, eso es inhumano. Y va a corresponder a la autoridad hacer la investigación. Nosotros en ese tema lo que nos corresponde, y ya se han hecho todos los trámites, es lo de la solicitud de la extradición del exgobernador de Chihuahua. La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene injerencia en este asunto, sólo que la fiscalía de la República lo solicite. No podemos ser oficiosos. Y son casos que se tienen que manejar con mucha responsabilidad. Entonces señala, bueno, que finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera no está entrando todavía porque la fiscalía no lo ha solicitado. Entonces aquí, bueno, pues este es un caso que realmente sí va lentón y bueno, no está metido Santiago Nieto. Pues es importante recordar que es la Operación Zafiro. La Operación Zafiro es un esquema de desvío de recursos públicos, una triangulación que se hizo cuando Videgaray era secretario de Hacienda y Manlio Fabio Beltrones era dirigente nacional del PRI. Entonces, a través de seis estados, Hacienda le autorizó recursos extraordinarios a seis estados, entre ellos Chihuahua, por eso también Chihuahua está en el centro del huracán. Fueron seiscientos millones y a Chihuahua le dieron doscientos cincuenta millones de pesos. Transferencias extraordinarias para programas educativos y de salud y de lo que quieran y manden. Entonces llega este dinero federal a esos estados, en el caso de Chihuahua, y después a través de empresas fantasma le entregan este dinero, el estado a una empresa fantasma, y esta empresa fantasma se lo regresa al PRI nacional. Y bueno, a través, este dinero sirve para financiar campañas políticas. Esa es la operación Zafiro, esa es la triangulación de recursos. Hacienda, después a gobierno de Chihuahua, a empresas fantasmas, y regresa a la dirigencia nacional del PRI. Pero como en Chihuahua fueron doscientos cincuenta millones de pesos, entonces Javier Corral, desde que llegó, él arrancó una investigación muy fuerte con ese tema, llevó incluso, ojo, hasta que Manlio Fabio Beltrones se amparara en un momento determinado, porque Javier Corral iba por él, iba y liberó una orden de aprehensión. Se ampara Manlio Fabio, y después en ese momento la Procuraduría y la Suprema Corte, controlada por Peña Nieto, le quitan el expediente a Chihuahua, lo que cometen en un caso federal, y finalmente lo entaman, o bueno, lo le dan carpetazo. Pierden el poder, y ahora entonces que se ve que se está a punto de reabrir la Operación Zafiro, porque la Suprema Corte le va a regresar seguramente en la carpeta de investigación al gobierno de Chihuahua, entonces aparece que empiezan a silenciar por lo pronto a un personaje clave, alguien que el propio gobierno de Chihuahua estaba a punto de llamar a testificar antes de que le quitaran el caso, que es este personaje, el director de la Deplanación. Y entonces viene un crimen político, o sea, porque no se le puede decir que fue otra cosa, como dicen, no es una cuestión del crimen organizado, no tenía nada que ver con nada, que nada, es algo político, pero es un zafiro, y donde ya están involucrados. Por primera vez vemos Malio y Luis Videgaray, y vamos a ver hasta dónde llega la fiscalía, porque ahora sí, Gertz Manero, este sí es un 100% investigación de la fiscalía, no tiene nada que ver, Santiago Nieto, y si no lo cumple, la verdad es que va una gran presión también, porque van a decir, bueno, hay una impunidad ahí. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día, y nos vemos en el próximo video.